Buenos días. Quiero presentarles el módulo de formación relativo a materiales urbanos sostenibles dentro del proyecto Mitigación del calentamiento urbano en Iberoamérica a través de la respuesta termóptica de los materiales de construcción. Este proyecto está financiado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España dentro del programa LINC Global 2021. En el proyecto colaboramos investigadores desde seis instituciones iberoamericanas. Un grupo del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía, el INAE, del CONICET, en Argentina, que está liderado por la doctora arquitecta Noelia Alchapar. El grupo de la Pontificia Universidad Católica de Campinas, en Brasil, liderado por la doctora arquitecta Claudio Pechuto. Otro grupo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana, la Pucamayma, liderado por la también doctora arquitecta Virginia Flores Saso. El grupo de la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, liderado por don Luis Prado, arquitecto y máster en Patrimonio Cultural. El grupo de la Universidad de Valparaíso, en Chile, liderado por la doctora en Ciencias de la Ingeniería, Patricia Martínez. Y el grupo del CSIC, en España, que cuenta con investigadores del Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, y del Instituto de Estructura de la Materia, que está coliderado por el doctor arquitecto Fernando Martín Consuedra y por mí, que soy doctora en Ciencias Físicas. Como muchos de ustedes sabrán, los materiales de acabado superficial que conforman la envolvente urbana definen el porcentaje de la energía solar que es absorbido en pavimentos, fachadas y cubiertas, y también la velocidad a la que se irradia dicha energía a la atmósfera. Por lo tanto, estos materiales determinan en gran medida el balance energético de las ciudades. En este contexto, el proyecto tiene como objetivo identificar estrategias para mitigar el sobrecalentamiento en ciudades iberoamericanas mediante el uso de materiales de acabado superficial que sean sostenibles y cuyas propiedades termópticas optimicen la gestión de la energía solar. Para ello, se plantea el estudio de ciertas áreas seleccionadas en seis ciudades, Mendoza en Argentina, Campinas en Brasil, Santo Domingo en República Dominicana, La Paz en Bolivia, Valparaíso en Chile y Madrid en España. Una de las actividades del proyecto es organizar cursos de formación especializada en cada uno de los temas involucrados en esta temática. Y en este contexto se encuentra este módulo de formación en materiales urbanos sostenibles que recopila diversas estrategias basadas en los materiales urbanos para avanzar hacia el objetivo de desarrollo sostenible 11 de la ONU, ciudades y comunidades sostenibles. Además de esta presentación, cuya duración es de aproximadamente cuatro minutos, el módulo cuenta con dos presentaciones relativas a la reducción del impacto medioambiental de los materiales de construcción urbanos, que son concretamente una ponencia sobre la valorización de residuos en materiales en base de cemento impartida por Guerrero y otra ponencia sobre pigmentos tradicionales en fachadas, impartida por Luis Prado. Otras estrategias para avanzar hacia ciudades y comunidades sostenibles a través de los materiales urbanos se basan en la mejora de las prestaciones de los materiales, como es el caso de los materiales con propiedades fotocatalíticas, que se tratan en la ponencia impartida por Juan Ojeda y Patricia Martínez. Por último, la ponencia impartida por Sagrario Martínez se refiere a la reducción del impacto del medio urbano sobre los materiales como una estrategia para mejorar la sostenibilidad de la ciudad a través de un aumento de la vida útil de estos materiales. Tienen disponibles las distintas cápsulas en medios individuales y les indico en esta diapositiva también nuestras direcciones de correo electrónico para que por favor no duden en hacernos llegar sus dudas y sus comentarios que serán muy bienvenidos. Muchas gracias por su atención y espero que este módulo de formación sea de su interés.